En España hay 4 millones de personas con discapacidad. Hoy es el Día Internacional dedicado a concienciar sobre sus problemas y reivindicar su plena incursión. Las nuevas tecnologías se han convertido en un aliado para conseguirlo. Apps que hacen la vida más sencilla a quienes más lo necesitan. Es el caso de Me Facilita. Yo le he pillado. Alguien va llenando las jarras con agua. Una aplicación que ayuda a las personas con discapacidad intelectual a realizar tareas cotidianas. Llega pachos, te metes en tu aplicación y lo puedes hacer tú sola, o un picocho, lo que quieras. En el trabajo, para hacer fotocopias. Para el móvil, pues morir. Sabiendo que tengo en mi tablet o en mi móvil los pasos cómo ir de ese sitio a otro, ya me atrevo a hacerlo porque sé que si me despisto voy a poder consultarlo y voy a poder ir a ese sitio. Da seguridad. Herramientas que mejoran la autonomía e independencia en la edad adulta. Es una forma de empoderar a la persona, es tener la seguridad de que hay un profesional detrás que te ha generado los apoyos adecuados, pero que no dependes constantemente de que esa persona esté físicamente junto a ti. Y facilitan el aprendizaje en las edades más tempranas. Era, persona, persona. Los niños ya saben manejar el iPad, entonces al ponérselo delante es muchísimo más rápido el aprendizaje. Tecnologías hoy de uso cotidiano que hacen más fácil el camino hacia la plena inclusión.